¿Qué hay mejor que una partida de Fall Guys? Bueno, pues si esa partida en realidad la echas dentro de Final Fantasy XIV. A ver, a ver, vamos a salvar las distancias. Mejor mejor no es porque Fall Guys lo hace mejor, porque se dedica a ello exclusivamente, pero es que en Final Fantasy XIV tenemos Fall Guys. Y esta sería la página del evento. Lo primero que quiero contestaros, porque probablemente alguien lo va a preguntar, es ¿se puede jugar este evento teniendo la Free Trial? Sí, puedes jugarlo. El único requisito que te pide para poder acceder a este evento es desbloquear el Gold Souther, al cual tiene acceso a las cuentas Free Trial y además tener nivel 15, lo cual no vais a tener ningún problema porque se consigue bastante rápido. Dicho esto, vamos a entrar un poco rápido en materia. Concretamente, vamos a ver un poco primero el plazo del evento y cómo va a funcionar esto. Esto va a estar disponible en el Gold Souther desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre. Son dos meses completos para realizar el evento. Pero lo más interesante de esto es la anotación que viene debajo, y es que dice que después de la colaboración inicial haya finalizado, pues el evento se mantendrá como un evento especial con intervalos irregulares. Es decir, que una vez haya acabado este evento de Fall Guys el 31 de diciembre, luego volverá periódicamente. Cuando vuelva periódicamente no va a ser una colaboración completa promocional como lo que está ocurriendo en este caso. Simplemente volverá a estar disponible este contenido con las recompensas que ya tenía este contenido originalmente para que las puedas conseguir, por ejemplo, o simplemente puedas disfrutar y divertirte jugando unas partidas de aquí. Además de que algunas de las recompensas las tienen bastante bien pensadas porque es un evento bastante útil para dos cosas. Uno, conseguir MGP, que es la moneda exclusiva que se utiliza para conseguir determinadas recompensas dentro del Gold Souther, y por otro lado los MPF, que son la moneda exclusiva de este mismo evento. Ahora, si nos vamos un poquito más abajo vais a ver que nos dan unas instrucciones bastante específicas. Si no has jugado a Final Fantasy XIV hasta este momento, esta es tu oportunidad si te gusta Fall Guys porque ya os digo que el evento le ha quedado bastante chulo. Quizás quitando un poquito el tema del server tick, vais a ver que determinadas interacciones con el entorno o de los obstáculos tienen un poquito de delay y a veces es un poquito confuso, pero una vez os acostumbráis a eso es súper disfrutable y súper guay. Os creáis vuestro personaje de Final Fantasy XIV, lo subís hasta nivel 15 como mínimo, y una vez lo tengáis a nivel 15 os toca desbloquear el Gold Souther. Para desbloquear el Gold Souther, vais a viajar a Ulda Steps of Null, a las coordenadas 9.6 y 9.0, y vais a hablar con el NPC llamado Well Healed Jout, que os va a dar la quest It Will Happen to You. Simplemente seguid la secuencia de esta quest, que os va a desbloquear el Gold Souther y os va a presentar un poco las distintas zonas que tiene el Gold Souther. Una vez hayáis finalizada esa secuencia de quest, vais a dirigiros en el mapa del Gold Souther a las coordenadas 4.8 y 6.1, y vais a hablar con Le Buena, que os va a dar la quest Just Crowning Around. Esta quest, si seguís su secuencia, os va a llevar hasta el lobby y os va a explicar un poco los NPCs que tenéis allí. Básicamente, de los tres NPCs que podéis interactuar con ellos en el lobby de Fall Guys, que aparte, por cierto, el lobby está súper guay cómo les ha quedado la decoración. Pues de los dos NPCs que están a la izquierda, el que está más a la izquierda, básicamente sirve por si quieres repasar las instrucciones o el manual del evento, ¿vale? El segundo NPC es para registrarte, apuntarte, para echarte una partida de Fall Guys. Que sepáis que para las partidas de Fall Guys podéis jugar en solitario o poneros en una party de hasta 8 jugadores, o incluso crear una Alliance Raid de hasta 24 jugadores a ver quién es el que se lleva la corona. Y luego, por otro lado, el NPC que está en el mostrador de la derecha va a ser el que sirva para intercambiar las recompensas. En cuanto a tema de recompensas, vamos a hablar ahora un poco con un poquito más de detalle. En cuanto a tema de recompensas, que como os estaba comentando, en el mostrador de la derecha vais a hablar con el MGF Trader, Price Claim, y vais a ver que tenéis disponible pues el mismo chándal que llevan tanto los NPCs puestos como mi personaje en este momento, y que visteis también al principio de todo el vídeo. Y realmente, bueno, básicamente tenéis lo que es la chaqueta, los pantalones y los tenis estos, y luego por otro lado tenéis el casco este. En cuanto al tema de la ropa, como veis es tintable completamente, por cierto, que esto no lo podéis ver en esta revisión, pero ya os digo que es tintable. La parte que cambia de color es la parte que ahora mismo es completamente rosa o fucsia, o como le queráis llamar, pero bueno, esa es la parte que cambia, y el color que seleccionáis se va a mezclar con la parte morada de la parte inferior de cada una de las prendas. Además tiene un pequeño detalle, y es que esta, lo que es la chaqueta, tiene un efecto bastante chulo, que en la parte trasera tiene una estrella que emite una especie de brillo, si llevas a tu personaje en una zona oscura, esa estrella brilla, y además tiene ese efectito de estrellitas que salen de la propia estrella, lo cual, pues bueno, está bastante chulo en general. Aparte de lo que es la propia ropa, que mi personaje sí que no la lleva equipada, pues tenéis el casco con forma de Fall Guy, tenéis lo que es la corona en plan brillante, esto sí que me llamó la atención, que hayan distinguido los dos tipos de corona, que, bueno, le llama Glossy Winter's Crown, y luego por otro lado el Mate Winner's Crown, que sería esta de aquí concretamente, ¿vale? Y ahora, por otro lado, si nos vamos a la pestaña de Otros, pues tenéis otro tipo de recompensas, que no tienen ningún tipo de pérdida. Primero empezamos con el emote, que por 410 puntos de este mismo evento lo vais a poder comprar. El emote mola muchísimo, es básicamente el mismo gesto que hace un Fall Guy cuando acaba una ronda completa de partidas y te está dando el resumen de puntuación y cosas que has conseguido, pues que se pone como a correr poniendo las manos en la cara y luego levanta las manos en alto agitándolas, pues ese mismo emote lo vais a poder tener en vuestro personaje de FF14. Además de eso, vais a tener disponible la montura del rinoceronte. El rinoceronte no lo vais a ver en las actividades que tiene el evento disponible, pero aquellos que jugáis a Fall Guys lo vais a reconocer fácilmente, porque hay varias actividades en el propio Fall Guys que sí tienen al rinoceronte. Luego, por otro lado, vais a tener la posibilidad de conseguir la minion del Pink Beam, luego tenéis la minion del pingüino, que también está en algunas de las actividades de Fall Guys. Entonces vais a poder conseguir el tema Everybody Falls para el Orquestion Roll. Básicamente este tema es el tema principal de Fall Guys. Yo, sinceramente, por favor, Square Enix, ya que estáis, meted todos los Orquestion Roll del evento, porque molaría muchísimo. Es que hay un tema que me encanta de Fall Guys, que por cierto, llevaba 15 siglos sin instalar el Fall Guys, hoy me lo reinstalé, solo lo había jugado al principio de su época, cuando era bastante complicado colear y por eso lo había acabado dejando. Y disfruté bastante del tema. Luego, por otro lado, tenéis la posibilidad de conseguir tres modalidades de Framers Kit. El Framers Kit va a tener tres skins para vuestro portrait de vuestro personaje y además de eso vais a tener también tres skins, que además tienen sus componentes por separado, por si lo quiseis personalizar como a vosotros más os guste, para vuestro Adventure Play. Además de eso, vais a tener disponibles cuatro muebles distintos para la casa, que básicamente son muebles en plan decoración de obstáculos. Vais a tener también disponible la corona como elemento decorativo para poner o apoyar en una superficie y vais a tener también la Blunderbill Far Flag, que es una de las banderitas típicas que os podéis encontrar dentro de lo que es la decoración de las actividades que podéis encontraros en el evento de Fall Guys. Luego, por otro lado, vais a tener disponible el Gold Souther Acerity Ticket por 200 puntos de este evento. Este objeto lo que os permite, al utilizarlo, es un consumible desde el inventario, os va a teleportar directamente y de forma gratuita al Gold Souther sin que tengáis que gastar vuestros guiles. Luego, este es bastante interesante porque es el Standard Rationing Manual, que es un objeto también consumible que tiene una duración de 120 minutos. Vosotros, cuando lo utilicéis, durante esos 120 minutos, toda comida que utilicéis, en lugar de durar 30 minutos, va a durar 45 minutos. Es más potente que el buffo que os puede ofrecer vuestra Free Company, en caso de que estéis dentro de la Free Company y os activen el buffo de comida. Que, de hecho, yo lo tengo activado. Si yo activase ahora mismo una comida, me daría 40 minutos. Pero si yo uso una comida con este objeto, pues me va a dar 45 minutos en su lugar. Y, además, un buen surtido de colores, de los cuales, por cierto, no son colores que sean obvios de conseguir dentro del juego. Así que es bastante interesante si queréis aprovechar la oportunidad también para farmear este evento y conseguir varios de estos colores. Y os estaréis preguntando, pero esto es todo el total de recompensas, que no es poco, precisamente. Sino que, además, por cada partida que echéis de Fall Guys, vais a ganar casi 1000 MGP. No por cada partida completa, sino por cada ronda de cada partida. Es decir, por ejemplo, si llegáis a ganar una partida completa, vais a ganar 3000 MGP. Y son partidas relativamente cortas, la que te la vas a pasar bastante bien. Así que es una muy buena oportunidad para ganar una inmensa cantidad de MGP. Y esto, pues es un poco todo lo que os quería mostrar del evento. Ahora ya queda de vuestra mano pues disfrutar este evento, conseguir sus cosas y todo eso. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, dadle a suscribiros, darle a la campanita, que ayuda un montón. Dejad algún comentario también, aunque sea un comentario completamente chorra, porque eso da mucho posicionamiento a un vídeo. Y luego, por último, también siempre recordaros que me podéis seguir en mis redes sociales, o sea, en Twitter fundamentalmente, que es donde más activo estoy. Así que nada, yo me despido, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao.